no lo puedo girar 3, 2, 1 muy buenos días este va a ser un video completamente diferente diferente a lo que normalmente vemos en el canal entonces hoy es exactamente domingo 8 de septiembre de 2024 en la hora local son casi las 9 de la mañana y honestamente acabo de levantarme, de despertarme solo estoy aquí con un café, un café para despertarme entonces en este video voy a intentar estoy haciendo el video sin ninguna preparación, lo advierto sin nada, sin un script, sin nada en lo absoluto pero la idea como tal es que quiero mostrarles como es el paso a paso o el preview antes de hacer un directo en este canal el canal de Linux en casa se ha especializado en equipos antiguos porque es lo único que tenemos entonces para poder hacer los directos de este canal yo utilizo 4 equipos antiguos un equipo o ahora lo llamamos equipos clásicos el más nuevo que tengo es un equipo del año 2015 pero tengo que hacer un pequeño corte para empezar con la explicación 3, 2, 1 ok, ya estamos de vuelta esta grabación por si lo preguntan la estoy haciendo con un celular, con un móvil la calidad del audio no va a ser la mejor pero durante la edición voy a intentar agregarle algunas escenas adicionales que voy a estar tomando entonces esto es el detrás de cámaras para hacer los directos de este canal con 4 equipos clásicos vamos a empezar desde el más nuevo que tengo voy a mostrarlo este equipo que está aquí en este momento los equipos están apagados este es un equipo de marca Hewlett Packard referencia ProBook 430 G3 es un Intel i5 de sexta generación y tiene 10 GB de memoria RAM DDR3 y por dentro tiene dos discos duros de estado sólido o dos unidades de almacenamiento SSD ese sería el primer equipo del año 2015 el segundo equipo con el que hago los directos es un equipo que está aquí arriba que es un Sony Bayo que tiene un procesador Intel i5 de tercera generación tiene 8 GB de memoria RAM también DDR3 este equipo de aquí el Sony Bayo fue una contribución de Manuel Cabrera Caballero de Drymeca que me regaló este equipo este equipo si lo notan la pantalla interna como tal está pegada está perdón está suelta y la tengo ahí amarrada con unos pequeños amarres y con un nylon porque físicamente la pantalla está dañada ok seguimos ese es uno de los pequeños problemas que tenemos que resolver el siguiente equipo que yo utilizo durante el directo es este que es el Compaq CQ45 es un computador del año 2012 tal vez tiene un procesador AMD E1500 AMD E1500 también tiene memoria DDR3 este tiene 8 GB de memoria DDR3 todos los 3 equipos que les he mostrado tienen discos de estado sólido ok y el cuarto equipo aunque este si está prendido porque vive prendido 7 x 24 es aquí pequeño es una Raspberry Pi modelo 1 esta debe ser también del año 2012 es modelo 1 serie B este tiene es de 32 bits tiene un procesador de 700 MB 700 MHz y 512 MB de memoria RAM el Compaq tiene un procesador AMD E1500 y tiene creo que tiene 8 GB de RAM todas las memorias son DDR3 y son intercambiables entre los 3 computadores entre el Hewlett Packard el Sony y el Compaq CQ45 y también tengo dos pantallas externas una dos y a veces utilizo esta otra pantalla externa que está aquí tres pantallas aunque esta está completamente rayada y no funciona muy bien entonces para empezar lo primero que tengo que hacer y voy a hacer el procedimiento exacto vamos a prender el computador debemos prender el Sony Bio que está por acá aunque ahí no se muestra nada está completamente negro pero en algún momento en esta pantalla de aquí debería aparecer la señal ya está configurado para que arranque Linux Debian 12 3 2 1 ahí está ahí está arrancando Linux Debian 12 y aquí entonces empezaríamos observen aquí está Debian 12 pero aquí arriba no podemos ver nada está completamente oscuras la pantalla como tal funciona digamos con un solo color negro entonces aquí escribimos el usuario usuario y contraseña y ahí está arrancando Linux Debian 12 voy a dar aquí un NeoFetch ahí está Linux Debian 12 en el Sony Bayo con un kernel 6.1.0 raya 23 Debian 12 estable entonces yo para poder hacer los directos voy a abrir el número 0 aquí voy a abrir Obsidian voy a abrir aquí Obsidian y este procedimiento lo hice en un paso a paso que dice procedimiento directos para hacer con el Sony Bayo los directos como tal los estoy haciendo en el equipo Sony Bayo a pesar de que es un Intel i5 de tercera generación y es mucho mejor el computador que está aquí al fondo que es el Hewlett Packard ProBook 430G3 que es un Intel i5 de sexta desde hace algunos días estoy haciendo los directos con el Intel i5 de tercera generación entonces lo primero que tengo que hacer es prender el Sony Bayo el segundo paso que tengo que hacer es prender el Compact CQ45 entonces vamos a prender el Compact aunque les advierto que a veces no prende vamos a prender el Compact CQ45 videos sin cortes en ocasiones no arranca ah bueno algo adicional si es que prende el Compact se demora como un minuto en prender es que aquí abajo tengo como es que se llaman los conversores DC 5 voltios fuentes de 5 voltios y aquí le estoy poniendo unos ventiladores en la parte de atrás al Sony Bayo para que refrigeren el equipo vamos a hacerlo por partes aquí se supone que debería arrancar el Compact CQ45 cuando quieras este Compact CQ45 en ocasiones no arranca debe tener todavía algún problema no he podido saber que es si es de configuración o algo o de temperatura o algo no detecta desde el comienzo cuando lo compré que lo compré usado es un computador del año 2012 tenía dañada el Wi-Fi el teclado también está dañado el teclado interno esto que está aquí creo que tampoco le funciona trabaja a duras penas aunque hoy no quiso tú puedes tú puedes no entonces a veces le hago un segundo intento de arranque recuerden estoy mostrando todo sin un script ahí lo apague un botonazo que llamamos prendemos de nuevo hay que esperar casi un minuto para que reaccione con el equipo de hecho esta es una de las razones por las que ya no estoy utilizando el Compact CQ45 para mostrar las instalaciones en directo porque me di cuenta que este fallo de que a veces prende a veces no prendas se ha presentado un poco más debe ser algo algo que no detecta durante el arranque no pasa del setup solo que a veces pasa a veces no pasa del setup ahora sí ahora sí ya ese resplandor significa que ya está cargando y ahí debería arrancar también Linux Debian aquí tenemos otra versión de Linux Debian 12 arrancando Debian 12 de nuevo una advertencia voy a dejar este video con el menor número de cortes para que vean exactamente cuánto me demoro haciendo o preparando los directos ah bueno este computador tiene adicional una segunda pantalla es decir la pantalla interna y la pantalla le tengo conectada a una pantalla externa que está por aquí esta pantalla externa que entra que que es del puerto HDMI con un conversor HDMI a VGA este que se ve aquí este va y se conecta a esta otra pantalla a esta que es una pantalla eh marca Samsung VGA antigua y aquí tenemos el login esto debe ser la IDM entonces lo podemos ver aquí o lo podemos ver acá en este punto vamos a dejarlo aquí ahí está entonces el usuario de aquí es LS momento que me faltó café o tal vez agua el usuario es LEC y damos un TAP y aquí la clave LEC de 1 al 3 estoy prendiendo el compact CQ45 y aquí está vamos a dar super y enter y aquí damos otro Neo Fetch ok ahí están las características del computador compact CQ45 8 GB de memoria RAM tenemos en todos en los dos tanto en el Sony que he prendido como en el Hewlett Pack con el como en el compact tenemos Debian 12 con el gestor de ventanas Qtile o Qtile entonces estábamos siguiendo una guía paso a paso de cómo hacer un directo entonces prender el Sony Vallo ya lo prendí prender el compact ya está prendido aquí está hasta la clave del equipo dice verificar el servidor NFS aunque eso ya no lo necesito era una prueba que hacía con los pollos ya no es necesario ahora dice crear una conexión BNC entre el Sony y el compact ah bueno voy a hacer algo adicional aquí en este Hewlett Pack para ver si es posible perdón en el Sony Vallo voy a abrir el número 6 y voy a intentar abrir Simple Stream Recorder continuar todas las pantallas continuar continuar visto previa ok se supone que en el Sony Vallo estoy grabando la pantalla eso me va a permitir en edición mostrarles un poco mejor todo observé que aquí el Sony Vallo según él tenemos dos pantallas esta pantalla que les estoy mostrando y para él todavía existe o para para Simple Stream Recorder él ve que la pantalla que está aquí arriba está en negro pero funciona como tal o sea Simple Stream Recorder me está capturando dos pantallas entonces lo que quiero hacer o el siguiente paso que tengo que hacer para los directos es utilizando el Compact CQ45 este que está aquí quiero ver la señal de la pantalla interna del Sony Vallo eso significa que para hacer eso yo creo una conexión BNC entre el Sony y el Compact y eso lo hago en la pantalla en el espacio de trabajo número B abro otro emulador ah bueno voy a abrir en la parte de abajo Screen Key Screen Key para que vayan viendo más o menos las teclas que voy pulsando entonces aquí voy a dar Super y Enter y aquí debo crear una conexión debo abrir un servidor ¿cómo es que se llama? crear una conexión BNC entre el Sony y el Compact entonces en el Sony lanzamos X11 BNC con este comando aquí le doy copiar voy al B Super Control y V y doy Enter y ahí ahí ya está prendido y entonces tenemos que conectarnos por BNC desde el Compact utilizando el puerto 5900 es decir esto ya lo hice en el Sony y ahora en el Compact abro Tiger BNC eso significa que aquí en el Compact en este en este Compact no voy a poner simple Screen Recorder porque creo que se nos complica más pero aquí voy a abrir Super ID y abro Tiger BNC y aquí ya está conectado que me voy a conectar a la IP 192 168.1.114 que es la IP del Sony Bayo al puerto 5900 y doy Connect y entonces aquí en este momento esto que se está mostrando aquí aunque desafortunadamente tiene el mismo fondo de pantalla porque uso los mismos fondos de pantalla en ambos computadores pero esto que está aquí ya es esto que está aquí que se está mostrando en este momento corresponde a la pantalla interna del Sony Bayo es decir esto por ejemplo que está aquí esto que es se los puedo mostrar aquí en este ahí está este esto que está aquí es lo que está capturando Simple Screen Recorder entonces yo podría enviar yo podría enviar esto a la pantalla interna del Sony Bayo dándole Super al i3 y mágicamente esa señal pasó o esa pantalla pasó al Compact CQ45 la está viendo el Compact CQ45 pero realmente os está mostrando en la pantalla interna del Compact CQ45 pero realmente es la pantalla interna del Sony Bayo que si funcionara la estaría viendo aquí en la parte de arriba ok espero que me sigan entonces como ya liberé en este voy a volver al valor número al espacio de trabajo A que está aquí entonces el siguiente paso dice prender la Raspberry Pi y verificar el servidor Nginx lo estoy haciendo en orden aunque ya la Raspberry Pi la tenemos prendida todo el tiempo pero es decir la Raspberry Pi que está aquí en la parte de abajo normalmente tenía que prenderla en este instante pero ya ahora la Raspberry Pi la tenemos todo el tiempo funcionando pero de cualquier forma vamos a acceder a la Raspberry Pi utilizando Secure Shell entonces eso normalmente lo abro vamos a abrirlo en esta ocasión en el espacio de trabajo número 4 aquí le haría super y enter y para abrirla para ir a la Raspberry Pi doy SSH espacio el usuario también es LEC y la IP 192.168.1.107 192.168.1.107 y aquí el password es L123.4 y enter y ahí debemos estoy ingresando por Secure Shell a la Raspberry Pi si yo aquí le doy un NeoFetch ahí está Raspbian GNUlinus12 entonces con esta Raspberry Pi que está prendida todo el tiempo la estamos utilizando o instale un servidor Nginx y configure un protocolo RTMP es decir yo puedo dar un vamos a ver aquí un History yo tengo que dar un comando System o verificar que este System CTL Status Nginx Service ahí está está funcionando System CTL Status Nginx Service entonces ya completamos prender la Raspberry Pi y verificar que el servidor Nginx está funcionando el siguiente el siguiente punto dice iniciar OBS Studio entonces aquí tenemos que arrancar OBS Studio de nuevo si en algún momento me demoro demasiado en el directo ejecutar creo que la última anoche creo que apague todo estaba tan cansado que apague y tal vez OBS Studio no lo cerré sorry sorry OBS ok aquí acabo de prender OBS Studio desde anoche que fue el último día que hice el directo y aquí empiezan ya algunos problemas por ejemplo normalmente aquí en este punto debería estar una webcam me faltó me faltó alguna cosa me faltó me faltaron varios detalles y es que a la sony va yo debía haberle insertado debía haberle conectado tanto el micrófono como la webcam entonces vamos a hacer eso este es el cable de la webcam y por acá debe estar el cable del micrófono micrófono por USB en el sony va yo si es que quiere estoy conectando el revés o si estoy conectando el revés ahora si al sony va yo tengo que conectarle o debía haberle conectado la webcam el micrófono y tengo que conectar algo adicional que es otro cable USB aquí abajo está el conversor HDMI USB una capturadora de video y aquí lo vamos a conectar de una vez conectado conectado del sony va yo estamos usando todos los puertos entonces vamos a empezar de nuevo necesariamente tengo que volver a cerrar tengo que volver a cerrar OBS estudio aquí por ejemplo aquí por ejemplo está esto que está aquí sería la cámara web la cámara web que acabo de conectar entonces abro de nuevo me sigue faltando café no es fácil recuerden aquí no queremos cosas fáciles abrimos de nuevo no es que no quiera cosas fáciles simplemente estoy usando lo mejor que puedo OBS estudio para poder estoy usando lo mejor posible los cuatro equipos antiguos para hacer directo lo mejor posible entonces esto era lo que les decía aquí las escenas como tal están completamente descuadradas entonces por ejemplo esto que está aquí dice que es la webcam externa aquí voy a darle dice que es la 1402 cancelar pero la 1402 realmente debería ser esta no he encontrado que no he podido saber cómo se configuran todas esta debería ser la 1402 y esta que es la webcam interna debería ser creo que es esta y bueno vamos a salirnos de aquí y vamos a intentar de nuevo a ver si ahora si los toma como es si alguien sabe cómo cómo se configuran y vamos a detener aquí este video ok si alguien sabe cómo se configuran que siempre arranquen las cámaras que son esta por ejemplo debería ser dice que es la webcam externa debo cambiarla al creo que es esta de aquí 1401 esa ya es la que necesito de nuevo de nuevo me salgo y vuelvo a intentarlo por lo menos esta escena ya quedó bien está aún la capturadora la capturadora la capturadora tengo que dejarla ahora ahora sí más o menos esta que está aquí también tengo que ajustarla aunque ahora viene algún problema yo generalmente las dejo bueno ya se me descuadró todo vamos a intentar dejarlo así podemos dejarla aquí arriba entonces ahora sí las dos escenas ya están las tres escenas este que está aquí debería funcionar este que está aquí aquí ya debería debería tomar la señal de la capturadora esta señal de la capturadora de la captura esta señal o las el patrón de barras es este cable que está aquí que se conecta aquí abajo a la capturadora o el conversor hdmi usb que es la capturadora y esa por un cable sale aquí a este lado y aquí lo que estoy haciendo es que la conecto hasta el equipo Hewlett Packard entonces tengo que hacer esa conexión en este momento creo un segundo vamos a leer la guía la super guía iniciar OBS Studio ok ah bueno aquí hay unos pequeños cambios que estoy haciendo pero la idea es que yo iniciaba OBS Studio y para empezar con el directo yo tenía que darle aquí archivo ajustes y aquí aquí está en emisión la conexión que yo hago dice servicio personalizado y yo me conecto por RTMP al server que tengo al servidor Nginx con RTMP que está en la Sony Bayo y aquí está 192.168.1.107 y yo le digo slash live raya TW raya Twitch es decir que esto es lo que yo utilizo para hacer los directos YouTube y Twitch por supuesto en la Raspberry Pi ya tengo un script que me recibe esta señal de aquí o este servidor ya no sé cómo explicarlo pero para este caso voy a decirle solamente que me voy a conectar o hacer el directo live raya YouTube aplicar voy a hacer una pequeña prueba en en YouTube aquí le daría aceptar aunque todavía no he empezado con el directo algo adicional entonces es que debo prender el Hewlett Packard y aquí debería aparecer la señal de la señal de de la del conversor HDMI HDMI USB bueno algo más creo no si vamos a hacerlo de la en la forma correcta me funciona la capturadora HDMI me funciona bien siempre y cuando ya esté funcionando OBS Studio y ya esté el patrón de barras ahí de otra forma no arranca entonces vamos a dejar aquí al fondo está el Hewlett Packard y vamos a conectar el cable HDMI ahí está conectado y vamos a prenderlo prendiendo el equipo Hewlett Packard ahora el equipo Hewlett Packard se convierte o es nuestro equipo de pruebas a este le hemos instalado Gentoo Linux y Alpine Linux ahí está ese es ese que está ahí era el group un group arrancando un equipo se supone que en cualquier momento la capturadora de video se van a quitar esas barras y ahí ya está ya están apareciendo las barras en la capturadora de video y ahí ya tenemos bien sea en el conversor aquí ya simplemente es con el otro con otro teclado para manejar el Hewlett Packard ingresamos a XFCE y ya configure esto que tengo aquí es el Hewlett Packard voy a dar de nuevo esto es XFCE y va a dar super y enter por la costumbre un NeoFetch aquí tenemos en el Hewlett Packard tenemos Gentoo Linux y configure la pantalla interna del Hewlett Packard que se vea en modo espejo a través de la capturadora HDMI USB que va por todo esto aquí está esta capturadora que está aquí y va aquí arriba a este puerto y eso lo vemos en esta escena que está aquí esta sería la escena 3, 2, 1 entonces se supone que ya casi que estamos listos casi estamos listos para empezar el directo aún me queda algo pendiente y lo voy a seguir mostrando esto casi que me sirve más a mí que a cualquiera que esté viendo el directo estos son el directo detrás de cámaras el making of de un directo entonces todavía me falta arrancar Google Chrome creo que ese sería el siguiente paso de nuestra poderosa guía que hago que estoy siguiendo en Obsidian entonces ah bueno también también yo podría utilizar el celular el celular con el que estoy haciendo esta grabación lo podría utilizar como una webcam pero estos son otros pasos adicionales me conecto vía ADB y utilizando Open Camera y Screen Copy pero esto que está aquí obviamente no lo puedo hacer explicar en ese momento porque estoy grabando todo con el celular ya sería imposible pero si alguien desea les puedo mostrar cómo utilizo el celular o el móvil como una cámara web vía Wi-Fi creo que esto era vía Wi-Fi vía Wi-Fi ok el último punto es arrancar Google Chrome es decir arrancar Google Chrome para poder hacer el directo entonces inicialmente yo arrancaba Google Chrome en el Sony Bio y eso era darle más carga al Sony Bio porque el Sony Bio tiene que estar pendiente de OBS Studio de esta escena que está aquí o de esta otra pero me di cuenta que lo mejor es arrancar Google Chrome o manejarlo desde el Compact CQ45 entonces para los que si es que recuerdan el Compact CQ45 de hace 20 minutos de la explicación tiene la pantalla interna que en este momento está la pantalla del Compact que está realmente mostrando la pantalla interna del Sony Bio de esto que está acá utilizando una conexión BNC y con Tiger BNC entonces del Compact me queda me queda disponible esta pantalla que está aquí al otro lado al Compact no lo estoy no lo estoy grabando solo solo tenemos esta escena de aquí entonces aquí creo que está así no no hay forma de verlo mejor en el Compact yo aquí en el espacio de trabajo número 8 aunque tengo tengo que estar seguro de cual ya me equivoqué ok finalmente logré abrir en la pantalla externa del Compact CQ45 logré abrir aquí Google Chrome entonces aquí lo que tengo que hacer es empezar el directo por ejemplo vamos a transmitir aquí y aquí vamos a editar ese directo el directo decía Gentoo vamos a ponerle aquí probando esto sería un detrás de cámaras voy a dejar aquí o configurarlo un detrás de cámaras pero voy a dejarlo en modo no listado si vamos a hacer un directo en modo no listado dejamos así tal cual démosle guardar entonces se supone que aquí ya estamos arrancando y ahora o aquí ya está preparado para empezar el directo y aquí en el otro computador en el Sony en el Sony Bayo abro de nuevo la pantalla el espacio de trabajo número 9 activo todo digamos que aquí estamos y empezaría yo aquí le daría iniciar transmisión desde el Sony Bayo le daría iniciar transmisión de nuevo lo que hice es que en ajustes no he empezado todavía la transmisión pero en ajustes en ajustes yo le dejé en emisión que se conecte a RTMP 192 168.1.7 live YouTube 3 y ahí está le damos iniciar transmisión y aquí en el desde la otra pantalla debo estar revisando cuando arranca el directo ahí está ahí está nuestro directo ya estamos en directo en directo desde el Sony desde el Sony Bayo y estamos transmitiendo la señal de Gento Linux y si quiero yo podría ahí ya en algún momento empieza a mostrarse el preview del directo aunque lo tengo en modo no listado pero ahí está entonces ahí empezaríamos 3 2 1 ahí empezamos el directo claro se puede hacer tanto YouTube como Twitch pero para esta prueba solamente lo dejé en YouTube este es un directo que estamos haciendo ahí está y si quiero cambiar de escena lo que tengo que hacer es aquí en el Sony simplemente cambiarme a esta escena de aquí ahí está ahora estoy cambiando la escena en el Sony Bayo esta tengo dos atajos de teclado super alt y 1 o super alt y 2 ahí con esos dos atajos de teclado estoy transmitiendo bien sea la escena esta escena que se está transmitiendo en este momento en el directo el directo que llevamos que dice un minuto en el directo yo puedo cambiar la escena dando un comando super al i1 o super al i2 ahí yo cambio la escena aunque aquí se demora unos 10 o 15 segundos en reaccionar ahí está ahí ya veo el retraso o el retorno de la señal perfecto y con esto entonces este fue el detrás de cámaras de cómo hacemos un directo un domingo venga vamos a hacer algo vamos vamos a hacer algo a ver si hay alguien a esta hora son las 9 y 44 quiero ver si hay alguien conectado en el directo para que vean que realmente estamos en directo aunque aquí observen que aquí dice que la tasa de vida actual de la transmisión es de solo 2533 punto 17 kilobits eso es porque es algo que me faltó explicar aunque ya no vale la pena tanto detalle técnico pero para yo poder hacer los directos desde el son y va yo configuro mi equipo a solo 10 cuadros por segundo 1920 por 1080 pero solo 10 cuadros por segundo y lo configuro a una tasa de 2500 kilobits por segundo la tasa de video y el audio a 128 eso me da más o menos 2611 que es esto que está aquí pero bueno yo quería hacer otra prueba y quiero ver si si le digo aquí que quiero el problema es que no sé cuál es si le digo aquí en editar si le digo aquí editar y ya no le digo que sea no listado sino que lo pongo en modo público alguien se va a conectar esperemos a ver si hay alguien conectado a esta hora aquí si le digo guardar ya cambió de no cambiaría de no listado a modo público y esperemos a ver si alguien aunque son las 9 y 45 un domingo 9 y 45 de la mañana no sé si haya alguien conectado a esta hora ahí lo lo acabo de cambiar a modo público vamos a ver cuánto se demoran si llega alguien parece que no llegó nadie se supone que ya estoy en modo público transmitiendo 3 2 1 aunque realmente el directo como tal lleva 4 minutos con 10 o con 12 segundos desde que arranqué el directo ya lo puse en modo público en youtube solamente lo tenemos y aquí justamente acaba de llegar kailang de primera número cero un saludo por aquí a kailang muy buenos días llegó de primera kailang one estamos haciendo una prueba probando la prueba 3 2 1 saludamos a kailang one en directo bueno muchísimas gracias kailang para seguir con la explicación este es generalmente estoy haciendo aquí kailang kailang ya se está quejando dice donde están los pollos entonces resumo son las 9 y 47 de la mañana esto que están viendo ahora es un directo este es un video pregrabado de cómo se hace un directo entonces durante los anteriores 30 minutos estuve haciendo o estuve mostrando paso a paso cómo hago un directo toda la conexión que hacemos para arrancar con el computador que está aquí arriba que sería el sony bayo después prendimos el computador compact cq45 luego verificamos la raspberry pi finalmente conectamos o prendimos el computador hewlett packard y en este momento y adicional empecé un directo real un directo con toda esa prueba que llevamos unos 30 minutos haciendo el directo entonces arranqué un directo primero arranqué un directo en 6 los primeros 5 minutos estaba en modo no listado y ahora para finalizar este directo para que vean que realmente estamos con todas las pruebas que les acabo de hacer con todas las configuraciones estamos realmente en directo así que ya lo dejé en modo público y justo acaba de llegar aquí al directo Kailan Wong Rubén Chiesa Kailan Wong y Rubén Chiesa de nuevo me disculpan que los tome de pruebas esto era solamente una prueba del directo de cómo se hace un directo listo qué tal saludo de nuevo por aquí a Honda Toyota Suzuki buenos días listo con eso terminamos terminamos este directo vamos a quitar aquí la perdón vamos a quitar esta webcam de aquí el celular ahora sí una prueba de un directo dice Kailan sí me disculpa que voy a cortar el directo el directo lleva unos 7 minutos aquí está Rubén Chiesa diciendo que excelente el audio y el video dice Kailan Wong el directo más corto que he visto en mi vida no le adelanto para Kailan Wong muchísimas gracias por llegar realmente estoy haciendo una grabación de cómo se hace o cómo hago yo un directo llevo más o menos unos 30 o 40 minutos preparando este directo que están viendo en este momento así así que en uno y espero subir este mismo el video de el preview de este mismo directo lo voy a subir ahora en la tarde espero editarlo y subirlo casi que sin cortes directos fantasmas dice directo más corto sí y también Rubén Chiesa dijo que estaba bien el nivel del audio el audio como tal lo estoy el audio del directo en este momento está con el con el micrófono usb conectado al sony value en cambio el audio del video que estoy ya editando el detrás de cámaras se está grabando con el con el micrófono del mismo celular listo ahora si nos despedimos este fue como se hace un directo con cuatro equipos antiguos recuerden un sony value del año 2013 que tiene un intel i5 de tercera generación un computador compact cq45 con un procesador amd e1500 una raspberry pi modelo 1 que tiene un procesador de 700 megas de 32 bits y como mostramos el hewlett packard que lo tenemos ahora de pruebas ese fue el directo así que aquí para terminar la explicación vamos a finalizar la transmisión muchísimas gracias muchísimas gracias a kylan vamos a terminar a kylan y a ruben chiesa que estuvieron aquí en este directo corto que lleva 10 minutos vamos a cortar el directo entonces corto el directo en el compact aquí le digo finalizar transmisión gracias kylan y nos vemos en otro directo voy a seguir con la explicación del video que estoy haciendo pregrabado ahora si me despido gracias kylan gracias ruben cerramos directo más corto 10 minutos con 22 segundos le vamos a dar finalizar transmisión finalizamos aquí queremos finalizar transmisión le decimos que si finalizar y ahí ya está ya se terminó el directo dice que tiene cuatro vistas la duración del directo es de 10 minutos con 30 segundos pero en total ese directo estuvo público unos 3 o 5 minutos tal vez aquí ya le damos editarla en estudio o descartar lo que queramos cualquier cosa voy a utilizar partes de este directo para mostrar este video que estoy haciendo el detrás de cámaras y aquí ya terminamos este que está aquí lo dejé debía haber detenido más bien aquí en OBS estudio pero vamos a detener aquí la transmisión en este en OBS estudio el paso correcto habría sido detenerlo en OBS estudio y que google chrome lo detectara pero bueno salimos ahora si ese fue nuestro directo directo directado un saludo para todos el detrás de cámaras de un directo desde latam con cuatro equipos antiguos de que tenemos cosas que le lo le